Antes de la llegada de los humanos, las primeras razas vivían en armonía. La noche y el día se circunscribían a lugares determinados y estaban determinados por la posición de uno en el mapa y no por lo marcado en un reloj. El sol siempre bañaba los bosques del alba con su suave calor y los elfos rubiales danzaban por la foresta, felices en su reino de luz eterna. Así comienza la historia de Arcadia. Arcadia es un juego de aventuras creado por Tiago Arana y Guillem Goulart. Además también está hecho por Eric Emelange y Freddy Perret. Es un juego de aventuras muy divertido. Viene en una caja de bastante buena calidad, editado en España por Edge. Y os voy a presentar poco a poco qué materiales tiene el juego. Mi intención no es tanto hacer un unboxing, porque es verdad que el juego ya está abierto, sino explicaros un poco los materiales, las calidades, etc. Todas las miniaturas las vais a tener en 360 dentro del canal, aunque os voy a ir mostrando un poco cómo vienen presentadas. La verdad es que es un lujo abrir la caja y encontrarte miniaturas en este formato. Te permite guardarlas, te permite almacenarlas muy bien, sin ningún problema. Además encajan estupendamente y son muy, muy cómodas de almacenar. Este es el bloque que corresponde a los enemigos. Son miniaturas bastante divertidas, también un poco estilo chibi. Aquí tenéis el otro bloque. Y ya os digo, vienen muy bien. En el caso de los héroes, también vienen dentro de una caja. Una caja de cartón. Muy buenos materiales. Y vienen aquí dentro. De tal forma que está permitido guardar las miniaturas. Con cierto cuidado. A ver si lo guardo bien. Y entran perfectamente. Las miniaturas, una vez que está abierta la caja y está destroquelado todos los materiales, la verdad es que hay que hacer un poco tetris. ¿Por qué lo digo? Porque yo normalmente lo que hago es, en el hueco que dejan las miniaturas, aquí abajo, almaceno también las bolsitas con el material. Creo que esto es algo que hace la mayor parte de las personas que tienen el juego. El juego además trae un libro de reglas. Calidad excelente. Muy bien presentado. Se entiende bastante bien. Además es un juego bastante dinámico. Muy sencillo de jugar. Yo creo que es muy entretenido. Esto es un poco todos los componentes que trae el juego que ahora os iré enseñando. Tenemos también, además del libro de reglas, tenemos también el libro de campaña. Aquí nos van a ir guiando por las distintas aventuras. Nosotros tenemos que entrar en la ciudad de Arcadia. A ver si enfoca bien. Y tenemos que hacer determinados recorridos y esos recorridos tienen una dificultad. Tengo que decir que todavía no he terminado todas las aventuras. Y por ahora, la verdad es que me estoy divirtiendo bastante. Aquí de nuevo por la parte de atrás, el mapa. Incluye además también unas hojas de campaña que se agradece. Que permite ir siguiendo la campaña, ir apuntando quiénes son los ganadores. A ver si enfoca. Vamos a ver. Ahí está. ¿Quiénes son los ganadores? Las monedas, las recompensas, etcétera, etcétera. Y en la parte de atrás, pues los personajes y las cartas que va acumulando a medida que va avanzando la aventura. Esas cartas van a ser... A lo mejor hay un poquito de brillo porque ya las tengo con funda. Vamos a ver. Cartas de enemigos. Son muy sencillas. Tienes en la parte de atrás simplemente el logo de Arcadia y en la parte de adelante hace referencia al personaje. Voy a sacarla de la funda. Así creo que va a ir mejor. Como veis, la vida que tiene ahí para poder matarla y la vida que tiene para una muerte instantánea. Las recompensas y bueno, el tipo de ataque que hace, etcétera, etcétera. Y aquí abajo, lo que nos especifica es... A ver si enfoca. Vamos a ver si podemos enfocar. Enfoca. Parece que no enfoca. Ahí parece que está. Ahí indica el nivel del enemigo. Todas las cartas tienen un nivel. Todos los personajes y hay personajes de distintos niveles. Estas serían las cartas de héroe, que ahora os las voy a enseñar. ¿Veis? Todos los enemigos. Hay enemigos muy variados. Y... Se repiten las cartas porque a veces son los mismos enemigos simplemente que aparecen en distintos niveles porque van a aparecer a lo largo de la aventura. Aquí tenemos la carta de héroe. Los héroes tienen una orientación diferente. Están en horizontal. Y aquí vienen, pues, un poco las habilidades que tienen nativas. A ver si enfoca. Ahí lo tenemos. La vida y el número de dados de defensa. Por la parte de atrás, simplemente, pues, el logo de Arcadia. Es un juego muy, muy simple. No entraña ninguna dificultad. Y luego tenemos las cartas de objetos. Vamos a separar estas por otro lado. Tenemos las cartas de objetos que vamos a ir consiguiendo a lo largo de la partida. A ver si puedo enseñarnos algunas. Estas cartas de objetos pueden ser o de recompensa de misión, como es este caso, o simplemente cartas que podemos conseguir comprando. Las que ponen inicio son las cartas con el equipo que hacen referencia al equipo que uno tiene al comienzo de la partida. Y las que tienen diferentes niveles, como es este caso, por ejemplo, nivel 3, o nivel 2. Estas simplemente se van a ir consiguiendo a medida que vamos avanzando. Y la única diferencia respecto a las cartas de menos nivel es que su ataque es más poderoso, o el tipo de defensa es mejor, o la magia es más poderosa, o te defiende más, o ayuda más, etcétera, etcétera. La verdad es que es un juego en el que tú, a medida que va avanzando la aventura, pues, vas haciéndote más poderoso, vas haciéndote más fuerte. Cada vez que mueres, recibes una carta de maldición, al final del encuentro, pues, vas a recibir tantas cartas de maldición como veces has muerto, y simplemente, pues, al final descartas todas menos la que tenga el número más alto. Y esta, pues, te acompañará durante el siguiente encuentro. Y estas cartas de maldición, pues, son dificultades que te vas a ir encontrando, o bien, que el héroe no puede realizar una determinada acción, o simplemente una carta que ocupa el lugar de un arma, o que te permite, te quita una tirada alta, o, bueno, cualquier tipo de inconveniente, ¿no?, que vas acumulando durante la partida. Siento un poco el brillo, porque como las cartas están enfundadas, pero, bueno, creo que os podéis hacer la idea de en qué consiste. Estas serían las cartas de objeto, las cartas de equipo, que vamos a ir consiguiendo durante la partida. Os voy a enseñar ahora un poco los tokens que acompañan. Yo los tengo en bolsitas, porque creo que es muchísimo más cómodo. Estos serían los tokens, o el token, que hacen, que son para el jugador naranja. La verdad es que son, pues, bueno, muy bonitos. Los usuarios que participaron en el Kickstarter, pues, tienen unos tokens de plástico, un poquito más elegantes y tal, pero, bueno, los que no participamos y hemos comprado el juego después en español, pues, bueno, yo creo que son bastante funcionales. Aquí está el zorro. Los tokens que vienen con el zorro vienen un montón. Estos simplemente son tokens que se van colocando dentro de cartas de misión, que ahora os enseñaré. Más tokens, los tokens del panda, los del jugador verde. Los voy a sacar, para que veáis. Y finalmente, los tokens del jugador azul. En este caso es, pues, un águila. Más cartas que vienen dentro del juego. Las cartas adicionales que vienen dentro del juego son las cartas que se llaman cartas de misión. Son estas. Son las cartas muy grandes y son las misiones que tenemos que hacer en los distintos encuentros a los que vamos, ¿no? Pues, por ejemplo, en este caso, tienes que salvar a los lores o matar al troll. No sé si estáis viendo bien. Siento mucho el reflejo, pero... O matar a un monstruo o etcétera, etcétera. Bueno, estos son simplemente... Depende la misión en la que nos encontremos. Nos van a ir diciendo qué tipo de misiones tenemos que ir solventando para, al final, conseguir la misión. Aquí tenemos tokens de corazones, en este caso para contadores de vida, que también vienen muchísimos. Es una bolsa considerable. Las bolsas las he puesto yo, para que no se pierdan. Los tokens que hacen referencia a la muerte de los personajes, cuando van muriendo. Nos vamos quedando con un token de estos. Y en función del número de token de estos que hemos acumulado, pues vamos a coger el número de cartas de maldición correspondientes. Tenemos también muchas monedas. Las monedas nos sirven para ir comprando equipo. A medida que vamos avanzando en los distintos encuentros, pues vamos a ir comprando equipo. Las cartas de equipo, por ejemplo, en este caso, que son de nivel 2. Pues esta carta de nivel 2 tiene un costo de 6 monedas. A ver si lo puedo enseñar. Voy a quitarla de la funda. A ver si enfoca. Parece que no enfoca. Bueno, más o menos. Ahí aparece, no sé si lo estáis viendo. Ahí. Ahí está bien. Seis monedas. Costaría comprar al final este arma. La forma para comprar las armas son simplemente se cogen seis cartas y puedes comprar hasta un máximo de tres. En el nivel correspondiente. Ya haré una demostración de partida, aunque creo que hay muchos canales en internet donde hay muchas partidas online. Y bueno, pues tampoco creo que sea necesario. Más tokens. De todas formas, sí que os prometo que haré un pequeño tutorial de cómo se juega. Estos son portales, portales para teletransportarte dentro del juego. Y luego pues hay unos tokens que son, que tienen una interrogación y que detrás pues tienen una pequeña recompensa en forma de poción o en forma de monedas al final de la partida. O incluso trampas y tal. Y que bueno, facilitan o dificultan el moverte por las distintas partes del tablero. Los tableros son muy fáciles y muy simples. Luego vienen unas peanas que se colocan en la base de cada jugador. Por ejemplo, voy a coger un héroe. Esto lo que permite es que cada héroe pueda seleccionar hasta tres personajes. O sea, cada jugador, quiero decir, puede seleccionar hasta tres héroes. Y de esta forma pues te permite, mientras te vas desplazando por el tablero, saber en todo momento cuáles son tus héroes. Hay tres bases de otro color diferente que en este caso pues se suelen colocar en unos enemigos para hacerlos especiales. O para diferenciarlos de otros enemigos porque durante el juego a lo mejor pues tiene una recompensa mayor o lo que sea. Las peanas las vamos a quitar. El juego también trae una serie de puertas. Estas puertas ahora cuando os enseñe los tableros os diré cómo se colocan. Puerta cerrada, puerta abierta. Trae también una serie de tokens para conseguir misiones. Una puerta que es este caso que tiene un candado. Unos puntos de aparición que esto me gusta bastante porque le hace que los enemigos puedan volver a entrar dentro del juego. Pero con un componente un poco de azar. Y esto le hace, pues bueno, que sea bastante divertido. La verdad es que el juego está bien. Es un juego de aventuras, es sencillo de jugar y está muy bien. Como veis, muchísimas puertas y muchos tokens. Os voy a enseñar ahora el panel o la parte donde los jugadores van a tener todas sus cartas, todos sus personajes. Esto es sencillo. Cada personaje o cada jugador coloca sus personajes en su tablero de juego y va colocando, lo voy a colocar al azar sin ninguna importancia, va colocando, pues como veis, el equipo que debería o que va teniendo. A medida que va subiendo de nivel o que va comprando más equipo, pues lo único que tiene que hacer, por ejemplo, este es de nivel 1 y este es de un nivel inicial, pues o añadir o simplemente sustituir. Porque considera que es mejor o porque simplemente ya no tiene más casillas. Veis que es muy, muy, muy sencillo. Es una dinámica muy sencilla. O sea, lo que os comentaba antes de las cartas de maldición, las cartas de maldición pueden ser cartas que te ocupen un lugar. En este caso, pues se colocarían ahí. No es el caso de esta carta, pero bueno, podría ser. Simplemente a lo mejor la carta te dice que ocupa un lugar y entonces no puedes utilizar ese arma durante el tiempo que te indique la carta. Como veis, hay una verde, una azul, una roja y una naranja o una amarilla, que sería para los 4 jugadores, pues un juego de hasta 4 jugadores. Y voy a enseñaros ahora, este sería el tablero que corresponde al cementerio. A medida que los monstruos van llegando al cementerio, van muriendo, se les va colocando en el cementerio. Porque cuando llegas a 5, simplemente lo que se hace es que se vuelve a realizar una tirada para que vuelvan a aparecer. Y ahora os comentaré un poco cómo aparecen, ¿no? Pero primero os voy a enseñar los tableros. Los tableros son muy divertidos, la verdad es que tienen un colorido que está bien y bueno, son muy funcionales. Las casillas gigantes, como veis. Y todos los tableros están numerados. En este caso pone 9B, en este otro caso pone 3A y por este otro lado 3B. Y simplemente están numerados porque las aventuras te van a indicar, en el libro de aventuras te van a indicar cómo tienes que colocar el tablero. Por ejemplo, la arena sol brillante, que sería esta, pues te dice que la campaña se coloca, o el encuentro este se va a colocar de esta determinada forma. Entonces vamos a tener aquí cómo tenemos que colocar los tableros y además cómo tenemos que ir colocando los distintos enemigos. Y las distintas fichas de gesta, las puertas, las fichas de exploración y también un pequeño glosario de cómo, de qué tipo de enemigos van a entrar en este encuentro. Y además, nosotros también vamos a saber qué tipo de encuentro es, en qué nivel está, que todo nos lo explica aquí, para saber qué tipo de cartas de enemigo y con qué dificultad nos vamos a encontrar. Bueno, os voy a explicar un poco cómo va la reaparición de los enemigos. La verdad es que tableros hay muchísimos, por las dos caras, le da mucha funcionalidad al juego y, bueno, yo me he encontrado que el juego en sí está muy bien y es sencillo. Y además es divertido, que es de lo que se trata. Bueno, las puertas, como veis, simplemente se colocan así, un enemigo podría estar dentro y la puerta está abierta o está cerrada, en función de las acciones que hagan los héroes. Puede pasar que un enemigo vaya muriendo y, como os he dicho antes, al final se completen todos los huecos. Entonces, lo íbamos completando y cuando llegamos al nivel 5 vamos a tener dentro del tablero una serie de fichas, que son estas, una serie de tokens que ya la campaña nos dice dónde deben estar y que van a indicar cómo salen los enemigos. Como veis, aquí hay una serie de dibujos que son, además, muy variados, puede ser una espada y un arco, y que hacen referencia a los dados. Los dados todavía no los he explicado, los voy a explicar ahora. Los dados son súper sencillos, vienen muchos. Como veis, hay unos dados blancos que son dados de defensa, que tienen simplemente este icono y este icono, que ahora voy a explicar cómo es, y los dados de ataque, que tienen el mismo icono que es defensa, y luego tienen espada o arco. Este icono hace referencia a crítico, es decir, voy a apartar, si yo estoy tirando, tiro un dado, en este caso, si mi personaje, yo estoy atacando con un arma que es de tipo espada, pues estaría haciendo dos daños. En caso de que en la tirada hubiese sacado un crítico, esto simboliza un daño y además me permite tirar nuevamente otro dado. En ese caso tiraría, y como me ha salido un crítico, me daría la posibilidad de volver a tirar otra vez. Tiraría, me ha salido una espada, y en este caso, si mi ataque, o si yo tengo una carta, por ejemplo como esta, que está atacando con tipo espada, pues entonces estaría haciendo dos y dos, cuatro daños. La verdad es que este sistema de ataque y también de defensa, en este caso la defensa, si yo obtengo esto, me permitiría volver a tirar un dado, y esta sería la defensa normal, y esto pues fallar. La verdad es que el dado está lleno de fallos. Ya digo que es una dinámica que la hace especialmente divertida, porque a lo mejor tú con un ataque de dos dados, eres capaz de multiplicar y hacer cuatro daños, sin esperarlo de primera, ¿no? Porque con solo dos dados hacer cuatro daños, pues hace que sea, la verdad, un combate como todo sin saber muy bien qué va a pasar. Lo mismo pasa con la defensa, a lo mejor tú te defiendes con dos dados, pero es capaz de defenderte de un ataque de tres o de cuatro, pues simplemente por la combinación de críticos. Volviendo un poco a lo que os estaba comentando antes de los puntos de aparición, simplemente que os decía que cuando se han completado los cinco personajes que han muerto, pues se cogen dos dados de ataque, se tiran, y si coinciden, por ejemplo vamos a poner este aquí, si yo hubiese tirado los dados, y tengo esta combinación, el personaje que está muerto en la casilla número uno, pues saldría aquí, volvería a tirar los dados, y volverían a salir. Si me vuelve a salir otra tercera tirada con esta combinación, un tercer personaje ya no podría salir, entonces este se descartaría y quedaría totalmente muerto, es decir, fuera del encuentro. Y a medida que van muriendo de nuevo los personajes, vuelven otra vez a ser colocados, y cuando haya cinco, de nuevo vuelven a salir. Esto le da un dinamismo bastante grande a la partida, y permite además que no sea tan fácil eliminar enemigos, y no siempre interese eliminar enemigos, porque a veces pueden volver a salir, y te puedes encontrar en una situación bastante comprometida. Y bueno, básicamente esto es Arcadia, es un juego divertido, de aventuras, que no es barato para el número de miniaturas que tiene, pero es verdad que tiene muchos componentes, y aunque tiene varias expansiones, pues creo que si te gustan las miniaturas, si te gusta pintar, y te gusta pasar un rato divertido, pues, jugando con los amigos y tal, y riéndote, porque da muchos momentos de risa, desde luego, Arcadia, pues, es el juego que deberías comprar. Ya digo, está en España por Edgue, y os lo recomiendo totalmente, Arcadia Quest.